Ganó Quito 3 a 2 y arrancó perdiendo a los 10 minutos toda la ilusión en Guánuco con este cabecazo de Vázquez Ante el perfecto centro de Gustavo el Billy Rodas Ganaba el equipo peruano Lo va a dar vuelta rápidamente Quito aprovechando los errores defensivos del equipo local Que era todo entusiasmo en el principio del juego Hasta aquí se igualaba el global y nos llevaban a los penales Sin embargo, faltaba tanto Apenas un minuto y medio más tarde Bebacua y Villa Wilkins armaron esta jugada Y con mucha precisión los dos delanteros se las ingeniaron para empatar el partido La historia ya no nos llevaba a los penales Y obligaba a Guánuco a marcar dos goles de diferencia contra el Deportivo Quito Conjunto que se enfrentará con Aurora de Bolivia Plantel de Cochabamba que siguió toda nuestra transmisión de Fox También el profesor Julio César Valdivieso, su entrenador El penal insólito de Lojas a Saritama Que el propio número 10 cambió por gol A los 25 se ponía al frente Deportivo Quito Con un tiro libre Milson Quina empató el partido para Guánuco Parecía que este gol en la instancia ya final del primer tiempo Le iba a dar ánimo al equipo peruano para ir a buscar dos goles de ventaja Sin embargo, luego de un par de situaciones de Rodas y de Almirón Apareció esta contra Y Paredes que en el segundo tiempo adelantado Por decisión de Insuba jugó muy bien Metió el centro Se lo hacía en contra Araujo La empujó Bebacua El mejor de la cancha para la clasificación del equipo ecuatoriano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!